Hola a todos y a todas, bienvenidos a la vez más a señorita books, mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el wrap up del mes de diciembre Leí un total de 4 libros y la verdad es que no leí mucho porque en el mes de diciembre, no sé, no suelo leer casi nada El año pasado fue un mes malísimo y este igual, bueno, he leído 4 libros, aunque otros meses suelo leer más, pero bueno, no pasa nada Leí lo que me apetecía en ese momento y bueno, os voy a contar lo que he leído El primer libro que leí sobre todo me sacó de esa resaca literaria porque estaba que leía un libro o leía otro, leía otro y les empezaba y no seguía, no sé No me llamaba mucho la atención, no era mi momento, tenía la cabeza en otras partes Y bueno, este libro me sacó de esa resaca, fue La jugada perfecta de Jesse Barton Es la primera parte de una saga porque, bueno, sé que están publicados los 3 primeros libros en español, pero todavía no están los siguientes libros Y bueno, no pasa nada porque cada libro trata la historia de un personaje diferente, así que bueno, podemos leer este y no seguir leyendo, no pasa nada Pero bueno, a lo que iba Este libro trata la historia de Mike, que es un jugador muy famoso de fútbol americano Que está cansado del mundo falso que rodea ese deporte Y bueno, un día se topa con Tara, que la verdad que tiene su vida, es bastante responsable, tiene su trabajo Y tienen una noche de pasión Ella sabe perfectamente que sus mundos son completamente diferentes y que simplemente va a ser una noche y nada más Porque es imposible que los dos tengan una relación Pero Mike no opina lo mismo y hace todo lo posible para que tengan una segunda cita A partir de ahí, bueno, básicamente todo se empieza a complicar un poco porque hay una trama detrás que es bastante interesante Y la verdad que bueno, no tiene mucho contenido este libro, lo que pasa es que es súper entretenido y se lee en nada Tiene bastantes escenas de sexo, también lo digo por si hay gente que le gusta o no A mí la verdad es que ni fun ni fa suelo leer estos libros y hay veces que cuando me aburro de las escenas de sexo las paso y punto Pero soy así, soy un poco rara, ¿vale? De todos modos este libro está bastante bien, creo que le puse un 3 y medio de 5 o 3 de 5 estrellas, no sé Vamos, es un libro entretenido, no es lo más, pero vamos, está muy bien El segundo libro que leí y este me decepcionó bastante es la tercera parte de los libros Bad Boys Girl Esa tercera parte se llama Amor loco nunca muere y la autora, pues ya sabéis, es Blade Holden Me enteré que bueno, la autora ha decidido por seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo Y bueno, yo si soy sincera no voy a seguir leyendo estos libros porque creo que es necesario Yo me compré esta tercera parte, no la he pedido a la editorial ni nada porque pedí una antorcha en las tinieblas Así que bueno, me compré este, no sé para qué me he gastado el dinero en este libro, la verdad, porque vamos, no se lo merece Pensaba que iba a mejorar la historia porque el segundo me decepcionó bastante El primero me gustó, estuvo bien y esta tercera parte la verdad que ha sido repetitivo todo el rato Se enfadaban, se contentaban, otra vez y otra vez y otra vez, lo mismo Ha sido entretenido porque ha sido entretenido Lo que os comentaba, no me aportó nada, creo que es un libro más, pero que no aporta nada O sea, que no quiero que siga la autora que siga escribiendo y siga escribiendo que lo haga bien Porque no, no sé, no os puedo decir que me gustó porque no me gustó Pero bueno, ya está Esa fue la peor lectura del mes Y los siguientes libros que leí no los tengo en papel porque no les he encontrado, creo que ya no están en papel Pero son los libros de, bueno, la trilogía de María Martín Bueno, está compuesta por Pacto de Sangre, Profecía y Juego de Ángeles Pero el Juego de Ángeles lo voy a quitar de aquí porque no os voy a hablar de él, os voy a hablar en el wrap up de enero Así que bueno, os voy a contar un poquitito de qué tratan estos libros No quiero haceros spoilers, por lo cual os voy a tratar de hablar lo menos posible de estos libros Así que bueno, vamos allá Bueno, estos libros tratan la historia de William, que es un vampiro que bueno Hace bastante tiempo tuvo una relación con una humana Que bueno, por X motivos todo salió fatal Y un día u otro pues William se va a Haven Falls, creo que se dice así el pueblo Es que ya no me acuerdo exactamente En fin, qué cabeza la mía Bueno, se va a vivir a un pueblo porque allí vive su mejor amigo que se llama Daniel Y toda la familia de Dalian, bueno, son hombres lobo, son licántropos Y bueno, va a tener una relación con una chica humana Bueno, al principio va a querer, o sea, evitarla a toda costa Pero bueno, es imposible el amor, ¿no? El amor surge y punto La verdad es que no os puedo contar mucho Porque si os cuento mucho, la voy a liar y os voy a hacer algún spoiler Y no quiero, así que simplemente os diré que aunque al principio os parece que es Crepúsculo Seguid leyendo, porque sí, tiene muchos parecidos O sea, tiene bastantes parecidos, a mí me hacía mucha gracia Pero me gustaba, porque como a mí me gustó Crepúsculo Pues qué le vamos a hacer, pues lo disfruté La verdad que al principio sí, se parece a Crepúsculo Pero después, o sea, toda la trama, los personajes secundarios Todo, o sea, es que es genial Porque lo he dado todo de una manera Y sobre todo está bien descrito Te cuenta cómo son los personajes Entiendes perfectamente lo que sienten, lo que opinan Y cómo son cada uno de ellos María Martínez escribe genial Y creo que para ser sus primeros libros, o sea Un 10, no sé, me encantaron No les pongo ninguna pega porque la verdad es que No he conseguido ponérselas He disfrutado con ellos Me han hecho llorar, reír, no sé Me han gustado en general Y aunque tengan sus tópicos Y aunque tengan sus parecidos con lo que ya os he dicho Pues la verdad que no me ha importado para nada El tercer libro sí que es verdad que Ha sido creo que el que menos menos me ha gustado Aunque me ha gustado, pero no ha sido el que más Pero bueno, ya os contaré en el wrap up Y quiero recomendaros esta trilogía De verdad, que si no la habéis leído, que la leáis Está en digital, la podéis conseguir en digital Así que no hay problema Pero bueno, eso, que yo estoy encantada con estos libros Y os lo recomiendo un montón Así que nada, estos son todos los libros que leí en el mes de diciembre Como podéis ver son poquitos Pero bueno, no fueron muy muy malas lecturas Salvo el de Bad Boogie Care Así que bueno, espero que os haya gustado mucho Como siempre os dejaré todas las redes sociales En la cajita de información por si me queréis seguir Y contadme, yo que sé, qué libros leíste en diciembre Cuál fue vuestra mejor lectura Y cuál fue vuestra peor lectura O si te habéis tenido peor lectura, porque igual no Y nada, que me contéis, que me lo dejéis en comentarios Y nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!